Hola, ¿cómo están? La receta que nos compartió mi mamá el día de hoy es mole de vaso con pollo y te voy a poner a cocer 14 piernas de pollo, son aproximadamente 3 kilos, las piernas están grandes. Le pongo una cabeza de ajos, media cebolla grande, sal al gusto y estoy cociendo el pollo en 3 litros de agua. Lo dejamos ahí aproximadamente media hora que es lo que más o menos tarda el pollo en cocerse. Mientras en una cacerola con aceite, pondremos a dorar 2 tortillas y si es suficiente aceite, miren. Son aproximadamente 2 cucharadas de las grandes de las de guisar de aceite. Luego le bajamos al fuego y ponemos un chile guajillo también a freír aquí, pero es una pasadita nada más para que no se queme. Yo ya lo lavé, primero antes de retirarle el tallito lo lavé, luego lo abrí y le retiré las semillas. Luego pondremos 5 ajos a freír, media cebolla grande. Una vez que nuestra cebolla y nuestros ajos están fritos, los retiramos. Después de esto le retiramos aceite a nuestra cazuela, a nuestra sartén. Le retiramos casi todo, miren. Y agregamos 3 jitomates a freír. También nuestro jitomate ya está, lo reservamos. Y en una cazuelita aparte pondré a tostar 2 cucharadas de ajonjolí. También ya está y lo vamos a reservar. Ya tenemos todo preparado, ahora agregaremos todo lo que freímos al vaso de la licuadora para llevar a moler. Le agregamos una cucharada sopera de orégano, una cucharada de pimienta molida, una cucharada de cominos, media cucharada de clavos de olor y por último el ajonjolí tostado, media tablilla de chocolate y caldo de pollo. Aproximadamente le agregué 2 tazas. Voy a llevar a moler todo esto. Agregamos todo lo que molimos en esta cacerola. Luego pondremos 2 vasos de mole. Le agregamos caldo de pollo, el suficiente para que quede bien diluido el mole. Y también lo llevamos a la licuadora. También lo vertemos aquí en la olla. Seguimos con las tortillas. Las ponemos aquí también para enjuagar el vaso y a la vez para molerlas. Le agregamos más caldo de pollo. 2 tazas más. Y lo llevamos a moler. Agregamos también esto aquí. Y le agregamos el resto del caldo. Pero se lo vamos a ir poniendo en pausas para evitar que nos quede muy aguado el mole. Como siempre les digo, el espesor es al gusto de cada quien. Aquí le van calculando de acuerdo a su gusto. Si les gusta más espesito o más aguadito. Y aquí si a usted le gusta dulce el mole, entonces le agrega azúcar. Y si le gusta saladito, entonces le agrega sal al gusto. Yo le voy a agregar sal. Ya está empezando a hervir mi mole. Está para mi gusto bueno de sal, bueno de espesor. Del espesor que yo quiero. Ahora le agregaré el pollo. Ya está nuestro mole. Vamos a servir. Este mole sirve para fiestas y sus invitados quedarán bien encantados. Y también por supuesto para servir en casa a la familia. Y se acompaña con arroz rojo. Gracias mi mamá y yo. Esperamos que esta receta sea de su agrado. Les invitamos a suscribirse y a compartir nuestros videos. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en el próximo video.